Damas y caballeros, Margot el bárbaro rey de los marcomanos Un fiel al de medio, un fiel al de medio, un fiel al de medio Y más, que ingresa en el arriba, se echando a su enemigo Comienza la pelea terrorífico, golpe en la garganta Se ilumina el rinto, va impulso al demonio Aplasta en la esquina neutral a su rival terrorífico Ahora reacciona el bárbaro y me espalda con la misma medicina Contra una que ayer era terrible, terrible Y ahora lo prepara, agarra asfixiante Lo tiene el bárbaro al demonio, lo eleva y lo clava en el ring Y ahora prepara su llave de rendición final Lo tiene, lo va a acabar, lo va a acabar Pero, pero, hay gente que se me trae el ring Que es esto, dramático Ay, 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 pero cómo se me va a trabar a mí El control, esto es terrible Parece que va a haber otra continuación de la pelea ¡Honor! Visita la página oficial ¡Honor! 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 ¡Honor!